Música El sol ardiente se alza en el vasto horizonte de Tepelbebe, Villa de Morelos, Oaxaca. Ahí, entre las áridas llanuras y los cerros enmarillados, se dirige imponente. Un oasis de tradición y coraje, sus tierras empapadas de historia, traducion y devocionas a todo mundo de Guzmán. Admira al espectáculo más esperado, Medur, Oaxaqueños por todo México. Hoy, después de presentarse en innumerables plazas y ruedos, por fin llega aquí. Un espectáculo que nos llevará a un viaje de emociones y adrenalina. Las voces sabias, y sus unos apriento, narran cada giro, cada salto, cada hazaña y de ruedo. Dijiendo un poema vivo en cada reparo. Con ustedes, los apuntadores del Jalipeo. ¡Y venga el aplauso, Vista Hermosa Guacuapa! ¡Venga ese señor Chivo de Tepelbebe! ¡Bienvenidos a este espectáculo llamado! ¡Luchas, amas y caballeros, señoras y señores! ¡Y venga el aplauso para nuestra Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Que se enfrenten con orgullo al duelo inigualable de Riesgo y Bramulo! ¡Con ustedes, la malomilla de jinetes profesionales! ¡Fíjese, generación implacable! ¡Aquí viene la generación implacable! ¡Generación implacable! ¡Y porque la emoción va acompañada de alegría! ¡El humor que alivia las pesadas cargas de estrés! ¡Ya está presente! ¡Semblando risas! ¡El show cómico con Garcahans en verdad! ¡Era ese payecito de choque! ¡El hombre que va a ser hoy a poder seguirnos a la plazo! ¡Te lo riste bien, vos! ¡Y ahí en la costa! ¡Sobemos que jinetes hay muchos! ¡Pero ellos decidieron hacer equipo con los desalmados! ¡Con ese carisma y sencillez que nos caracteriza! ¡Con ustedes, los jinetes sensación del momento! ¡Y aquí vamos a recibir un aplauso a su paisano! ¡El Moreno de Huacuapag! ¡Venga el aplauso para este chaparro! ¡Venga el aplauso! 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 ¡Venga el turco a la Virgen de Guadalupe! ¡Venga el turco a laqueños por todo México! ¡Bienvenidos! y ahí quedó papá venga el aplauso hermosura de presentaciones va a estar bueno el asunto señoras y señores hoy no quiere aplaudir mi gente mosa y mi esposa venga fuerte el aplauso vamos a regalarle fuerte el aplauso amables amigos a nuestra virgen de Guadalupe venga fuerte el aplauso para la virgen de Guadalupe venga el aplauso fuerte 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 y así comencemos amables y caballeros señoras y señores tur oaxaqueño por todo México señor te invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo y amados el que te habla es tu hijo el jinete el hombre que no te pide favores especiales lo único que te piden le des el valor la agilidad y la destreza necesaria para realizar la monta de este día hoy que enfrento un noble adversario que me supera fuera gente caigan los cabezales vení a ti mi valiente mi valiente jinete que tu monta está doto por buena ¡Abrina! venga el aplauso venga el aplauso venga el aplauso venga el aplauso venga Adriana aquí va a poner la furtita fólvora y nos vamos en la primera levanta rango al novenaio aquí va a poner la furtita fólvora aquí va a poner la furtita fólvora en la primera furtita fólvora en la primera furtita fólvora a ver venga el aplauso lo mandó a volar 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 que el corazón le dicen el alcalde ayer no máxima algo no le gusta algo no le gusta ahí se lo ponemos ahí se lo ponemos ¡Se va a tirar, se va a tirar, se va a tirar! ¡Nuestro equipo! ¡El Sol! ¡Renalco el cementerio! ¡Decinante saliva! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Que voten señores! ¡Por favor de la plaza! ¡Y caigan los corazones! ¡Venga flujo, mi perro! 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 ¡Venga fuerte, mil pesos el aplauso! ¡Vamos y caballeros, Millones Ormeños! ¡No salgan chaparritos, no salgan chaparritos! ¡No salgan chaparritos! ¡No salgan, chaparros! ...son recompensas del ruedo. ¡Por favor, a estrechar la mano! ¡Se estrecha! ¡Fenga fuertes! ¡Henlo por aquí! ¡Vemos mal por aquí que se esta metiendo! ¡Venga flujo, violations! Un gran aplauso, si le gustó la monto aplaudan a este señor ganadero, un ganadero que no se apasiona, que disfruta la buena queda como el buen porrazo. Y tercero, le hizo al maro el talento, dame el aplauso, de florazo, sos, sos, soña. ¡Qué lazo Diego Arnulfo, qué lazo! ¿Qué le diste a este toro Diego Arnulfo? Mañana me da doble reacción por favor, el federal de caminos va a ir a imponer su ley. Y de amigo, quince mil, de sus maridas. Y nuestro longanito, vamos a motivarlo para que le hierva la sangre. ¡Cállate el evento! ¡Cállate el tristón! ¡Y por la puerta, le va a tirar! ¡Ahí lo pierde! ¡Poncha, lo poncha, lo poncha! ¡Vamos! 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 ¡La elegancia y el respiro! ¡Vamos! 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 ¡Venga, roviendo! ¡Venga, roviendo! ¡Venga, roviendo! La guerra, toque, 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 va, que queda, venga, rompera, mando, que va, solito, en el bloque, el toque. Y hoy está inscrito el proyecto Zuley. Y hoy está inscrito el proyecto Zuley. Venga los brazos, venga los brazos, muchachos. Venga los brazos, muchachos. Venga los brazos, venga los brazos. Venga los brazos, venga los brazos. Venga los brazos, el perro de Diego Alonso. Un ganadero que no le da sueltas, todos también la raza. Un ganadero que se pierde en la esquina. ¡Venga los brazos! ¡Suscríbete! 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 Este truque chincha, le marcamos, le marcamos. Le marcamos, le marcamos, le marcamos. Y ahí se lo viene. Ahí se lo viene el muñeco, el muñeco de brujería. Y ese es el marido, y con los todos los órganos. Y esa. Vamos a ver, ahí se cubana. Y les va recordándose, los fierros que les consiguen. Le ponen el tiro, por acá, por esta puerta. Y ahí es el lado, venga, bonita, salida, reformada. Ahí está el mariachi, le estira, por aquí arriba. Rúgate, rúgate. Echa la mano, echa la mano, rúgate. Rúgate, 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 rúgate. Servicio médico. Vamos a jugar a la vencedora, cuando el truque. Alí para la jugada con el gananero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Y que no hay dolor del pecho, llame. Que a los 3 minutos no se juegan. Señores, aquí viene el rey de los delitos. Aquí viene el Andaliego, del delito. Aquí viene el Andaliego, del delito. Aquí viene el Andaliego, del delito. El hombro de pierna larga. Aquí viene el jefe de Jefe. Un toro que aumenta a seguirlo. Por una salida fuerte, que le ha reducido al cielo. A un toro que le gusta, le ha caído en el bus. No le gusta dar el Andaliego. Véngase. Venga, San Diego. ¡Vuante, fuéngaselo! Y no te sale jefe. ¡Re vuelta! ¡Y no te sale a llevar! ¡Y no te sale a llevar! ¡Pero Andaliego se va! ¡Se queda! ¡De ganada! Jefe, Andaliego. Jefe, eres presidido, jefe de jefe. ¡Eres presidido! ¡Tómame la foto, pollo! ¡Tómame la foto! ¡Mira nomás! Hoy vino Andaliego, del delito. Señoras y señores, este es todo el norte de Cera. ¡Este es espectáculo, yo te cantece! ¡Ey, señora! ¡Eres regazos en alto el norte de Cera. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Ey! 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 Si les gustó la monta, si les han usado el espectáculo que hoy trajo dentro del cementerio la generación empacable de los mayordomos de la Virgen de Guadalupe, ¡no se oye el aplauso, Vista Hermosa Guajuapa! ¡No lo dice! ¡No lo dice! ¡No lo dice! ¡Aquellas caricias las he solicitado! ¡No lo dice! ¡Me han dejado poder al poner! ¡No me han perdido tregua! ¡ASI que ya están! ¡Acabamos de prepararlos! ¡Venga este bandido! ¡Este es el bandido de Fali Colón! ¡Ya se van a encontrarse! ¡Listo, preparado! ¡Legamos la salida, llegamos la salida! ¡Este es el de Hereyn y te descuento! ¡Cuidado, cuidado! ¡Esta es mi! Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo No lo tiene, no lo tiene Bien concentrado y bien concentrado Ahí está, ahí lo tiene Ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene Vamos a ver que lo prometa Eso es lo entiendo Le van a dar salida, le van a dar salida Vamos a ver que el sentí de puerto, puerto Puerto, puerto, puerto Y el día de hoy va a ser ¡Se acuerdan, hermano! ¡Se acerró! ¡Se acerró! ¡Se acerró! ¡Me pegó la cornera a mí! ¡Me pegó esa madre a mí! ¡Se acerró! ¡Se acerró! ¡Se acerró! ¡Saludos a toda mi gente de Guajua Pan! Aquí está muerto de Guajua Pan ¡Selador! Espero que te agrade Vamos a hacer lo más posible Para hacer una buena jugada ¡Saludos! ¡Gracias para todos! ¡Gracias para todos! ¡Gracias! A doña Ruzi que noso. Dezhon, Barriza, Bilín. Choradios de muy temprano Anda a metida en la cocina Para que sus empleados trabajen Y coman de lo mejor Muchas gracias A todo el equipo Todo la familia desarmada Allá señoras y sénceores Al Rght Real de los Calleans señoras y señores si les ha gustado el espectáculo que trajo el cementerio, generación infacable regálenos el aplauso por cada usted ¡Vengan el aplauso! ¡Vengan el aplauso! ¡Y esto es una colabora! ¡Y esto es un día de la colabora! ¡Vengan el aplauso! ¡Vengan! ¡Vengan el aplauso, mis hermosas! ¡Vengan el aplauso, vamos! ¡Vengan el aplauso, mis hermosas! ¡Vamos con el último episodio de esta novela! Cabas y caballeros encajonados se encuentran el samurái viene por uno de los jinetes, amigo bueno que tiene un futuro, un futuro enorme ¡Vengan mis amigos, para que sigan ¡Morito, morito de Guajua Pan! Pues bien, quiero agradecer ¡Muchachos! ¡Uh! ¡Sóplale! ¡Sóplale, sóplale viejo, sóplale! Por ahí se van los problemas por ahí vamos a pedirle por favorcito ¡Ah no, se tiene dos manos y agua viejo! ¡Es que me gusta mucho! ¡El güero, güero! ¡Ya ves lo que te dije! ¡Te dije! ¡Hey! ¡Muchas de grabar el dropado! ¡Por ahí! ¡Quema el chaleco, que se quema el chaleco! ¡No, no es real! ¿Es tuyo? ¡Es tuyo! ¡No! ¡No, cito! ¡Cuídelo, cuídelo! ¡Pues agradecemos! Vengo otra vez, Sarayas, la mija les días ¡Esoso! ¡Aquí viene el camparrito! ¡Aquí viene esa playa! ¡Señora Silvanora, aquí viene la última! ¡Aquí llante de los perros! ¡Aquí viene la santa candela! ¡Aquí tiene un cifo telas! ¡Aquí viene, moro! ¡Aquí viene, moro! ¡Aquí viene, moro! ¡Somos en cuenta! ¡Cuénteselo! ¡No puede! ¡No! ¡Revanta! ¡No! ¡Revanta! ¡Eres presumido, moro! ¡Eres presumido, moro! ¡Aquí está, señores y señores! ¡Encanzando! ¡Encanzando! ¡Aquí viene, moro! ¡Aquí viene, moro! ¡Aquí viene, moro! El pequeño gigante de los ruedos, así lo hemos notizado, el hombre que compone en cada reparo una estroza. Venga el aplauso, y venga se llegó al rumbo, los giradores del club oaxaqueños, aquí están presentes, señoras y señores, venga el aplauso. Barrancho y Cementerio Morito de Guajuapan, muchas gracias, mis hermosas Guajuapan, el último aplauso es para la Virgen de Guadalupe, venga el aplauso, Cerro Caso de Feria, muchas gracias, paisanos. Gracias.